Esta es la historia del día en que Baby Yoda quiso darse un baño. Sorpresas divertidas. Un buen día, Baby Yoda estaba tumbado en el sofá. Vaya, pero muy, muy tumbado, Baby Yoda. Parece que ese mismo día estaba viendo otros vídeos de sorpresas divertidas. Pero, oye, Baby Yoda, estas no son maneras. No puedes quedarte así, tumbado en el sofá, sin hacer nada en todo el día. Anda, ¿por qué no te levantas y te aseas un poco? Así que Baby Yoda fue a prepararse un buen baño. Entonces Baby Yoda empezó a ser... Ah, no, espera. Vaya, parece que se fue a buscar alguna cosa. Y se olvidó el grifo abierto. ¡Oh, oh! ¡Uf! ¡Qué suerte que Neil se ha dado cuenta! ¡Ah, claro, Baby Yoda! Parece que te faltaba la toalla. Sí, 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 sí. ¡Hm! Pero, Baby Yoda, no te dejes el grifo abierto. ¡Oh, no! Suerte que Marie lo ha visto. Uy, pues... Parece que se ha olvidado otra cosa. ¡Ah, claro, Baby Yoda, te faltaba la esponja! Cuando Baby Yoda tuvo su toalla y su esponja, entonces sí empezó a... ¡Ay, no, espera! ¿Qué te falta ahora? Espabila un poco porque te dejas el agua abierto todo el rato y eso no está bien. ¡Ah, claro! La máquina de burbujitas. ¡Yes! ¡Oh, oh! Bueno, entonces sí, Baby Yoda tenía su toalla, su esponja, su máquina de hacer burbujitas... ¡Ah, no, no, claro! Todavía no está todo, ¿verdad? ¡Ah, ya! La cita para el pelo. ¡Para eso, Melena, que tú tienes tan larga! ¡Ay, perdona, perdona! Tienes razón. ¡Ajá, ajá, ajá! ¡No tienes remedio! Al fin, Baby Yoda tenía su toalla, su esponja, su máquina de hacer burbujas y la cinta para el pelo. Entonces, se olvidó otra cosa. ¡Oh, no! Espera un momento. ¿Qué estás haciendo en esta habitación, Baby Yoda? ¡Ah, claro! Que quieres un juguete para el agua. ¡Ah, no, 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 no! Mis velitas, no. Bueno, veras, a ver. ¡Ahí va! Mis velas relajantes. Vaya, este Baby Yoda no tiene remedio. Suerte que Marí lo ha visto. Ahora sí, al fin, Baby Yoda ya tenía sus velas relajantes, las pojas... Bueno, todo el baño listo. O no, pero se enfadó muchísimo al darse cuenta que alguien le saboteaba el baño. Y es que, bueno, en realidad le estaban parando el grifo. Pero, ¿quién puede ser Baby Yoda? ¡Ahí va! ¡Ajá! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, volvemos! ¡Eh, volvemos! ¡Eh, volvemos! ¡Eh, volvemos! ¡Ah! ¡Ah, porque el agua grifo cerra, Baby Yoda, y ese no puede! Es que no puedes malgastar el agua. ¿No ves que hay muy poquita para todos? ¡Oh! ¡Hm! Baby Yoda, no saber... Bueno, no te preocupes. Seguro que encuentras otra forma más sostenible de ese arte. ¡Ah! ¡Ay, tía! ¡Qué bien, superfans! Al fin Baby Yoda entendió la lección. Y es que no podemos malgastar el agua. ¿Pero qué es esto? ¿Un baño seco de burbujas? Pero así no vas a asearte. ¡Ah! ¡Ok! ¡Oh, guau, guau! ¡Oh, vaya! Este bichito verde no tiene remedio. Ya puedes descargarte gratis la aplicación de los nadurines. Y ven a conocerlos en la página web sorpresasdivertidas.com Recuerda, juega y mima el planeta. ¡Oh, guau, guau! 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 ¡Oh, guau, guau!